Continuamos con Información en Vivo y nos vamos hasta Los Diablos Rojos, donde se encuentra el Ministro de Defensa preparando ayuda para enviar a Postre del Valle. Darle las condiciones de salud y todo ello. Pero hay otro tema. Estamos teniendo cuidado y hay, por suerte, brigadas de salud, de la Gobernación y de la Alcaldía, porque el mayor problema que estamos sufriendo es la conjuntivitis de los niños, de las familias. Se está llevando colirio, la alcaldesa dijo que nos iba a apoyar como oftalmólogos. Ese es un tema que nos está complicando mucho y las afecciones pulmonares. Hay oxígeno también. Pero la única manera de realmente quedarnos tranquilos es que esas pequeñas comunidades salgan a Postre del Valle. Ministro, estamos a Vivo, a nivel nacional, en Viste. ¿Cuál es la situación actualmente en los incendios en esta zona de Postre del Valle? Bueno, el último informe de ayer en la noche del viceministro es que no ha cambiado nada. Estamos por las 80.000 hectáreas. No para. Y lo más complicado es que no llueve. Altas temperaturas. Y además, ayer en el sobrevuelo se veía clarísimo. Todas las copas de los árboles secas. Es decir, es un polvorín eso. Entonces, hay que rogar a Dios que nos ayude con la lluvia. Igual, hoy, también tenemos la participación de un bombero que viene de España. Es especialista, está en grandes incendios. Él va a hacer una evaluación para ver qué otras medidas de mitigación podemos hacer, tanto con la comunidad como con el incendio. Necesitamos gente. Hemos pedido ayuda al exterior. Está aquí el pesar de España. Por lo tanto, él evaluará con el viceministro. Y veremos qué otro tipo de ayuda necesitamos. ¿Ya hay familias evacuadas? ¿Ya hay familias evacuadas? Hay familias que han salido de manera voluntaria a Zapotec del Valle. Y ayer, el trabajo que hizo el viceministro y los voluntarios que están allá, es justamente conversar con la gente para que puedan salir. ¿Posibilidad de inundación aérea está todavía o no se puede? Mire, los técnicos hasta ayer nos dijeron, miren, esto para hacerlo vía aérea es prácticamente imposible porque no la hace, no hace media por la magnitud. Sin embargo, se tomó por decisión para que no pase el fuego de San Marco a Morocco, esa línea que no es más de un kilómetro y medio, mitigarla con bambi-bacar, con helicópteros, con agua. Y hay dos helicópteros que ya están yendo allá para hacer ese trabajo. ¿Solo son dos focos de calor los preocupantes entonces en la zona? No, no, no. ¿Cuántos son? En todos los centros de 30. Aquí son unos sobrevuelas, son casi 70.000, 80.000 hectáreas. Es impresionante, les digo. No, 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 no es un foquito de calor. Son muchos focos de calor en toda la zona del valle. Esa es la realidad. ¿Está llevando alimentos también, ministro? Sí, 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 un momentito. Sí, tenemos, como le decía, el apoyo, la alcaldesa ha hecho una gestión, una gran gestión, y está llevando alimentación como para 300 familias, y eso nos va a dar para dar alimento a las familias. Es una ración que va a durar un mes prácticamente, y eso también va a ayudar a que los voluntarios tengan ración seca. Ministro, hoy posiblemente Santa Cruz se declara en desastre. ¿Cómo lo toma este el gobierno nacional? Es lo que corresponde. Ya se declara en desastre. Así es, viene, son por niveles, ¿no? Viene primero el desastre declarado por la alcaldía, después viene la gobernación, y hay que evaluar aún técnicamente para ver si se genera un desastre nacional. Al momento, con el desastre, en caso del gobernador lo dirá hoy, que se declare desastre departamental, ya se verá qué actividades se hacen, porque con esa declaratoria también viene más ayuda, viene más medios, la ley nos permite, y nosotros, digamos, el viceministro que domina la 602, la ley 602, para que nosotros nos active, para que el gobierno se active, tendría que haberse declarado un desastre todo un proceso, pero conversamos con el gobernador y nosotros nos adelantamos a los hechos, porque creo que es lo que corresponde. Muchísimas gracias, entonces, Gabriela. Es la palabra ya del ministro de Defensa, que en minutos nada más, él va a conllevar estas medidas de ayuda que está siendo organizadas, no solamente por el gobierno nacional, sino por también el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Gracias.